La convocatoria fue, pero no era lo que habíamos pensado. Pero bueno, la verdad que salió todo muy lindo. Y se han llegado muchos chicos de todos lados, de barrios alrededores. Y bueno, con la comisión que tenemos, agradecerle por el apoyo y todo el trabajo que han hecho durante todos estos días. Principalmente las mujeres que son las que más andan, las que van, vienen, hacen, preparan. Y bueno, a los vecinos también por colaborar. Y a todos los que apoyaron esto para que podamos hacer el día del niño. ¿Cómo fue la organización previa, Ricardo? Me imagino mucho esfuerzo, ¿no? Mucho sacrificio. Sí, la verdad que sí, porque para poder organizar algo de esto tenés que tener algo de dinero también. Tuvimos apoyo. Bueno, no quiero nombrar uno por uno porque me voy a olvidar. Pero sé que sabe cada uno todo lo que nos dieron el apoyo para poder hacer esto. Hicimos una rifa a beneficio para recaudar fondos. Y bueno, poder terminar y lograr lo que hicimos el domingo en la entrada del barrio, que fue en la placita, calle Independencia y JJ Valle. ¿Con qué se encontraron los chicos? ¿Qué hubo de atractivo? Bueno, tuvimos pelotero, hubo búsqueda del tesoro, vinieron unas maestras a hacer un juego con los chicos. Estamos muy agradecidos por que han venido estas chicas. Y bueno, después se hicieron sorteos, hubo algunos juegos, repartimos sorpresitas a los chicos, algunos juguetes que también fueron donados. Así que bueno, todo muy lindo, la verdad que muy bueno estuvo. ¿Cómo sigue la actividad de la comisión vecinal en este tramo de 2022? Bueno, ahora vamos a pensar, estábamos hablando por el tema de la placita, que la tenemos que recondicionar. Ya fui a hablar al municipio. Bueno, la semana que viene tenemos una reunión para empezar a trabajar en eso y empezar a ver qué juego le podemos poner, que faltan veredas, falta mucha iluminación. Así que bueno, esperar que nos llamen y empezar a trabajar en conjunto con la municipalidad. Ricardo, lo que hace al barrio, a los vecinos en general, el tema transporte también, ¿no? ¿Sigue siendo una preocupación? Sí, bueno, eso viene de años, dos, tres años, más de tres años que estamos sin colectivo acá en el barrio y la zona. Bueno, ya hemos hecho dos reclamos y bueno, estamos en la espera para ver si tenemos alguna respuesta favorable, porque acá nosotros es una necesidad lo que tenemos el transporte. Así que bueno, también estamos esperando tener alguna respuesta. Bien, para cerrar, ¿algún agradecimiento en el marco del evento que se realizó? Sí, agradecerle, bueno, principalmente a todos los vecinos que han colaborado, que se han acercado, a los que me están acompañando en la comisión. La verdad que trabajar en conjunto se logran estas cosas. Así que agradecerle a ellos y bueno, a todos los que nos apoyaron, todos los que se acercaron para donar algo, siempre están donando algo. Así que bueno, agradecerle a todo eso.